¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Te saluda Carlos Rosales de la empresa Cermex Consultores. Recuerda que nosotros somos distribuidor máster de la línea Compaquí y en esta ocasión, pues, este video es para informarte sobre un error que se está presentando cuando realizas timbrado de recibos de nómina con incapacidades. Si realizas alguna incapacidad y timbras un recibo de nóminas, nos aparece el error 168.99 que dice error no clasificado. El elemento incapacidades no debe existir ya que la clave expresada en el atributo tipo percepción es diferente de 0.14 o la clave expresada en el atributo tipo deducción es diferente de 0.06. Y este error se soluciona con la versión 14.22 de Compaq y nóminas. Aquí en la carta técnica de la versión 14.22, pues, viene la explicación del por qué está sucediendo este error. Vienen aquí las guías de llenado de CFDI 3.3, así como guía de llenado de CFDI 4.0 para tema de complemento de nóminas. Y es que cómo se ha ido moviendo, pues, este tema de las validaciones con la entrada en vigor de CFDI 4.0. Hay una serie de validaciones o lineamientos en el timbrado que se están adecuando al CFDI 4.0 y es lo que está ocasionando este conflicto. Entonces, la solución a este error es actualizar mi versión de nóminas a la versión 14.22, que es la última disponible al día de hoy, 3 de marzo del 2022. En la descripción de este video te voy a dejar la liga de descarga de esta versión. Es importante que antes de que realices la actualización de tu sistema, valides tu licenciamiento. Si tu licenciamiento es anual, no hay ningún problema, puedes instalar cualquier versión. Recuerda que tienes derecho a todas las versiones que se liberen, mientras tu licenciamiento anual se encuentre vigente. En cambio, si tu licenciamiento es tradicional, pues, validar, este, perdón, si es tradicional, validar, este, que te encuentres en la versión 14. Si es tradicional y te encuentras en versión 14, sin ningún problema puedes actualizar tu sistema. Sin embargo, si te encuentras en una versión 13 tradicional, pues, si es importante antes validar tu licencia, ya que puedes tener algún conflicto y se pudiera desactivar tu sistema al instalar la versión 14, ya que es una versión mayor. Entonces, adicional a validar tu licenciamiento, de repente nos llegan dudas que me dicen, Carlos, ya actualicé mi sistema a la versión 14.2.2, pero me sigue apareciendo el error. ¿Y por qué pudiera, este, seguir apareciendo este error? Es porque, junto con el instalador de nóminas, que lo voy a abrir por aquí, este es el instalador de nóminas, también está un instalador que se llama componente sí. Este instalador de componente sí se encuentra en la carpeta ADD, dentro del instalador de nóminas. Y pudieras, este, seguir teniendo el error, porque seguramente no se actualizó esta versión de componente sí. La versión de componente sí que tenemos que tener es la 7.4.0. ¿Cómo vemos qué versión es la que tenemos instalada? Entrando a panel de control, si entramos en panel de control en tu equipo de cómputo, yo busco a la palabra agregar o quitar programas. Si entro aquí en agregar o quitar programas, creo que yo es la manera más sencilla de ver qué versión tienes de componentes. Y vas a buscar aquí, entre todos los programas, uno que se llama administrador de documentos digitales. Este administrador de documentos digitales lo vas a buscar principalmente en servidor. Y vamos a ver la versión. Fíjate que yo ya tengo la versión 7.4.0, que es la que debo tener también para que se corrija el problema. Entonces, si ya tienes la 14.2.2, pero no se ha solucionado el problema, hay que validar aquí que también el administrador de documentos digitales esté la 7.4.0. Si no se actualizó, pues simplemente en tu instalador de nóminas lo abres, abres la carpeta ADD, y vas a ejecutar este instalador de Compacti, Componentes I, y una vez que se instale, pues vas a realizar nuevamente la prueba. Si tienes en varios equipos el sistema de nóminas, pues hay que validar tanto en servidor como en terminales, que también se haya actualizado esta versión de Componentes I. Pues bien, espero que este video te haya servido. Nos vemos en un próximo video sobre el uso de los sistemas Compacti. Recuerda que estamos a la orden para cualquier adquisición o renovación de sistemas Compacti. Al igual que cualquier duda, nos la puedes hacer llegar en el WhatsApp que aparece en pantalla. Nos vemos la próxima. Que tengas un excelente día.